No es necesario que ingrese la sanidad, ya se pone en pie el hormiga Valdés Va a venir el lateral para el conjunto carabonero, 37 casi 38 Tenemos de la primera mitad, 0 para Peñarol, 0 para Boston River Hubo un penal para cada lado, malogrado por parte de Novik También de Arezzo, viene el centro ahora al área, en busca de Arezzo Marcaba Valdés, se dejaba caer, le queda el remate ¿Y qué dice Leodan? ¿Qué penal? Penal para Peñarol, el segundo para el conjunto carabonero Ya está cobrado, quiero verlo de todas formas Pero va a tener la chance ahora Peñarol Y hoy vino Leodan González con ganas de cobrar penales Vamos a ver si el tercero es la vencida Y esta vez convierte, lo tocaron a Abel Hernández Todos esperando la reiteración El VAR atento porque hoy va a tener bastante trabajo Puede haber varias polémicas Me parece que la agarró Abel y nadie se la saca Saludos enormes para Rafael Que nos suscribió a través de los comentarios Saludos amigos, Falei, la radio, una transmisión A Abel de Sport Bueno, estuvimos en el partido Defensor Sporting A través de la radio de nuestro compañero Rafael Bruno Ahora Peñarol con la chance en 38 minutos De sí ponerse en ventaja Cambia el ejecutante Acomoda la pelota Abel Hernández en esta ocasión Va a dar la orden Leodan González La chance de Peñarol de abrir el marcador Que espera, dice Leodan ahora Ay mamá Va a dar la orden Leodan González O algo le dicen No se demora Ahora sí, da la orden Leodan González 3, 2, 1 Abel Hernández Silva otra vez Hernández, gol 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 Carbonero Carbonero Abel, Abel, Abel Hernández La joya lo hizo En primera instancia se quedó con el penal Silva Y en el rebote llegó Para mandar la pelota a guardar a las redes Peñarol 1 Boston River 0 Rafa Y llegó la primera emoción Llegó el primer gol de esta vuelta De Abel Hernández Eso sigue Hoy Prohibido patear bien los penales La verdad Totalmente prohibido Nada de tirarla bien arriba Nada de fusilar al arquero Nada de colocarla abajo No, no Se tiran entre el medio del arco Y el palo Se la regalan al arquero Lo único que cambió Lamentablemente para Santiago Silva Que dio rebote Y le quedó regalada a Abel Hernández Se saca la mufa Convierte el gol Bueno, vamos a ver qué pasa ahora Pero eso sigue Próximo penal Prohibido patearlo bien Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha La radio del hincha Los de afuera No son de palo No son de palo Gracias.